¿Qué es un residencial? ¿Qué es un residencial? ¿Dónde va a estar vigilado cuando se higienice? Porque bueno, va a haber una persona, si la persona no se puede higienizar sola, va a haber un cuidador que lo higienice. Si la persona se puede bañar sola, va a haber alguien que lo vigile. Va a estar acompañado porque cuando salga a su caminata, si lo puede hacer solo, lo va a hacer. Pero si necesita asistencia, va a haber alguien. Pero hay algo que un residencial no puede darle a la persona, que es lo afectivo. Si bien los cuidadores, obviamente, hacen un vínculo, construyen un vínculo y cada técnico construye un vínculo con el residente. Un nuevo vínculo en esta nueva etapa. Pero que eso no va a reemplazar a la familia. La familia es el vínculo por excelencia. El afecto que le dan ellos, la compañía que le dan ellos, los recuerdos que han construido con ellos. Entonces, es muy importante tener en claro que estamos hablando de que hay una cooperación en los cuidados de esa persona. Por eso es tan importante que las familias continúen acompañando a las personas desde otro lugar, de disfrutar el vínculo, de darse espacios para conversar, para tomar un té, para tomar un mate, para salir a un paseo, para festejar un cumpleaños. Pero desde esto del disfrute, del disfrute del otro. Porque el residencial se hace cargo de todo lo otro. Entonces, es una nueva etapa para el residente, pero también es una nueva etapa para la familia.